Si ya mucho me han buscado y no más no se les ha hecho A la guardia, veo a los lados y yo me les voy derecho Me andan buscando en el suelo y yo los miro desde el techo Es la magia del dinero que muy bien aprendí a usarla Pa' que sirva la varita, tienes que saber menearla Acomodando las cartas, vienen las bajo la manga Quince millones de verdes es el precio que le ponen Los gringos a mi cabeza, mira no más que cabrones Si no hay ya ni en qué gastar, vengan a comprarle acciones De mayo a mago difiere, solamente una letrita Mínima es la diferencia, pero el parecido habita Yo también traigo sombrero y vuelo si se necesita Soy el mago de la sierra y del poder nadie me quita Como olvidar al cubano que tuvo voz de profeta Me dijo que en esta vida siempre alcanzaría mis metas Todavía faltan algunas, pero ya las tengo en puertas Dios me ha dado la paciencia, pa' poder durar en esto Soy un ranchero sencillo, vivo de lo más modesto Si hay pachanga me divierto y si hay que descansar me acuerdo Aparezco cuando debo, cuando no desaparezco Si me ocupan, les ayudo, pero si abusan lo siento Soy amigo por la buena, pero a la mala reviento Hasta donde acaba el mayo, será hasta que Dios lo mande Pórtense bien muchachitos, de mi furia Dios los guarde Soy el mago de la sierra o el señor, aunque se tarde El del sombrero de helado, o Ismael el M grande